Gracias. Para formular su pregunta, tiene la palabra la señora Rubio Martín. Muchas gracias, señor presidente. ¿Qué opinión le merece a la Junta de Castilla y León el traslado al nuevo hospital de Sanamanca? Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes, señorías. Gracias. Evidentemente, el hospital de Sanamanca es un hospital de altísima complejidad, que tiene muchos servicios de los que no solamente es referente para Sanamanca, sino para todo el territorio, incluso fuera de nuestra comunidad autónoma. Es un hospital que, igual que todos los hospitales, ha estado sometido durante 18 meses a la pandemia. Es un hospital que no ha dejado de trabajar en ningún momento ofertando servicios. Y es un hospital que está cumpliendo a rajatabla el cronograma establecido. Por lo tanto, satisfactorio. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Rubio Martín. Muchas gracias, presidente. Vaya por delante que el Partido Socialista está muy contento de que, 13 años después, por fin el nuevo hospital de Sanamanca haya abierto sus puertas, con una tecnología sanitaria de última generación financiada en gran parte por fondos del Gobierno de España. Pero, mire, señora consejera, no sé si en tres minutos voy a tener el tiempo suficiente para relatar aquí el cúmulo de despropósitos, descoordinación, mala gestión y desastre del traslado. No está en funcionamiento el banco de sangre. No se ha habilitado aún el transfer entre los quirófanos y la unidad de reanimación. El PET-TAC lleva desenchufado desde finales de agosto. Por ello, los pacientes de media Castilla y León se han tenido que desplazar hasta una clínica privada de Madrid. La zona de camas de pacientes críticos no dispone de telemetría. La unidad referente en Castilla y León del trasplante renal se ha pasado a una planta común, sin que los pacientes estén debidamente aislados y monitorizados, como antes del traslado. El helipuerto no se puede utilizar porque no tiene la autorización para ello. Es que, señora consejera, ni el lavabacinillas lo han hecho bien, que ahora no entra ni hay que devolver, todas las que han comprado. El edificio se ha abierto sin dos servicios fundamentales. El parking, que no está operativo aún y el hospital está ubicado en una zona donde es imposible aparcar. La cafetería, que no está abierta y los familiares de los pacientes no tienen dónde comer. Y los 40 trabajadores de la contrata llevan esperando desde julio una respuesta a su futuro. En el hospital trabajan 4.000 personas, pero solo hay taquillas para 2.000 y les están obligando a los empleados a cambiarse en el clínico y a trasladarse por la calle con el uniforme. Claro que la solución que les dieron era compartir taquillas, contraviniendo toda la normativa de salud laboral. Este hecho tan grave ha sido denunciado por la Unión General de Trabajadores a la Inspección de Trabajo y usted lo sabe y no ha hecho nada. Se le manifiestan los técnicos de enfermería en la puerta del hospital porque les obligan a hacer funciones de auxiliar de cocina y limpieza, tareas que ni están remuneradas ni recogidas en su convenio. Y todo esto por no querer contratar más operarios de servicio. Estarán escasos como los MIR, como dice usted, ¿no, señora Casado? Mire, Salamanca ha perdido 150 camas con este nuevo hospital, pero estamos muy felices porque tenemos el doble de plazas en el parking que antes. Eso sí, cuando sean capaces de abrirlo y sin que se les inunde. Las habitaciones que están anunciadas para uso individual se están ocupando por dos pacientes y las dobles son tan pequeñas que para coger una vía al enfermo tienen que mover el mobiliario de la habitación porque no hay espacio. Las distancias del hospital son tan grandes, si ustedes no han contratado el personal suficiente, que hay días que los enfermos a las 10 de la noche aún no han cenado. El módulo penitenciario no está en funcionamiento, el hospital tampoco tiene mortuorio. Y mire, le quiero preguntar también, ¿es verdad, señora consejera, que como denuncian los trabajadores no se ha realizado un inventario del material fundamental que se ha quedado en el hospital clínico, que no ha quedado debidamente recogido? Material que, por cierto, se podría utilizar en los consultorios rurales que tanta necesidad tienen. Y mire, finalizo. Señor Mañueco, ausente otra vez, por si todo esto fuera poco, el 11 de octubre realizó una visita privada para, como hoy, no dar la cara ni delante de los enfermos, ni de los familiares, ni de los trabajadores, ni de los medios de comunicación. Y sin despeinarse manifestó el traslado de pacientes y servicios ha sido todo un éxito. 24 horas antes, por su mala gestión y por no contratar el camión adecuado para trasladar una máquina de resonancia que pesa toneladas, se cae al suelo y se rompe. Más de un millón de euros quedaron en la acera, señor Mañueco. Más de un millón de euros. Todo un éxito de gestión de la empresa Mañueco y Otilio Chapuzas a domicilio. El hospital. Termino, señor presidente, termino. Mire, el hospital que cuenta con unos grandes profesionales, pero unos malos gestores y dos responsables de todo este caos. La señora Casado, consejera de Sanidad, y el señor Mañueco, presidente, por ahora de esta comunidad. Nada más y muchas gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Bueno, yo la verdad esta mañana he estado en el hospital de Salamanca y desde luego ni la percepción de los profesionales ni el propio hospital en sí refleja para nada lo que usted está describiendo. Está describiendo un panorama que yo no sé si algún residente quiera venir a este hospital magnífico a hacer su especialidad porque no es cierto muchas de las cosas que usted ha dicho. El traslado de un centro hospitalario de la magnitud que tiene el hospital de Salamanca, manteniendo su funcionamiento y en mitad de una pandemia global, no es sencillo. Pese a ello, el equipo directivo del centro está realizando una labor destacable para que el complejo hospitalario esté funcionando en su totalidad lo antes posible. Tanto es que el centro que más pruebas diagnósticas ha realizado en el primer semestre dentro de los hospitales más grandes de nuestra comunidad. 22.186 entre ecos, tags, resonancias y mamografías. Y el que más operaciones quirúrgicas ha realizado tanto en quirófano como de forma ambulatoria, 9.514. Ya en diciembre de 2020 comenzaron a trasladar y a poner en masa servicios como oncología, radioterápica, rehabilitación y la cocina central. En estos meses se ha continuado ese traslado de tal forma que en julio ya estaba puesta en marcha la farmacia para pacientes externos, el laboratorio, la central de esterilización, el servicio de hospital oncomatológico, servicio de documentación clínica, el almacén general y anatomía patológica. Durante el mes de agosto se trasladó también medicina nuclear y técnicas de diagnóstico por imagen. En septiembre se trasladan el resto de unidades ubicadas en el hospital Virgen de la Vega, hospital de día, diálisis, servicios centrales, quirófanos, hospitalización, UCI o urgencias. En estas semanas se están terminando de trasladar servicios desde el hospital clínico como el servicio de pruebas funcionales, hospitalización, el bloque quirúrgico, la UCI y las urgencias. Ahora, una vez que se termine de desalojar el edificio del hospital clínico, se procederá a su demolición para construir el edificio de consultas externas y áreas administrativas y de gestión. También se está trabajando para poner en marcha servicios accesorios como pueda ser el parking o la cafetería. Estamos trabajando en paralelo para que todo pueda estar en funcionamiento lo antes posible. En caso del parking se sigue utilizando lo que había en Virgen de la Vega y de la universidad. A finales de febrero ya estará abierto el del nuevo hospital y la cafetería. La pandemia COVID alejó las ofertas con la consulta previa a proveedores. Ahora ya está en marcha y se publicarán en los próximos días la licitación. Por tanto, señoría, evidentemente cualquier traslado, incluso uno sencillito de un domicilio, genera dificultades, genera problemas. Pero yo estoy absolutamente convencida que nosotros llevamos dos años, tenemos el compromiso de abrir este hospital y lo vamos a abrir. Y vamos a hacer que la población pueda disfrutar de uno de los hospitales mejor dotados y más modernos de todo el país funcionando a pleno rendimiento. Y desde aquí lo que quiero hacer es agradecer firmemente al equipo directivo su función y firmemente a todos los profesionales que esta mañana varios jefes de servicio me decían que estaban absolutamente encantados de su nuevo hospital en Salamanca. Muchas gracias.